¿Estamos amigos? ¿Sí? Sí Ah, ya Hola Ahora mi hija que me acompaña y me asiste va a ver si ustedes me ven bien antes de comenzar Para no tener problemas de conexión Sí, se están conectando Ya Bueno, les doy las buenas noches, gracias por estar con todas las profesoras de Praven Acompañándonos en este día, el día de Praven Mi nombre es Solieta Arenas y quiero dar las gracias a Mega Manualidades Internacional por habernos invitado Especialmente David Becerra y Rina Benavides de Tiendas de Manualidades Praven Gracias por la confianza y a disfrutar de todas estas técnicas lindas que se han realizado Bueno, mi proyecto para alcanzar a terminar, no voy a demorar mucho en conversar Bueno, el proyecto que yo tengo es de fondos, ya me gustan mucho los fondos Bueno, en realidad, en los fondos podemos trabajarlos con esténciles Y texturas, estampería Estampería, voy a hablar un poquito de ella nomás porque no puedo dejar de hablar de estampería Esta es de estampería, son diseños, ya Acá tenemos el nombre, se ve mejor, estampería Ya Miren, ahí están todos los diseños Esto está dentro de este álbum, todos estos diseños que tienen acá Ahora Acá también hay, con unos motivos de óxidos Románticos, Village Village, Vintage Village Que antiguos, me cayó el carnet Ya, un poquito de humor, si tengo que estar bien Pasarlo bien, es sábado Ya Y bueno Ahora vamos a mejorar la cámara Para que se vea mejor, esté más ubicada al trabajo Ya Qué entretenido Me gusta el sábado, me gusta pintar Y gracias por acompañarnos Muchas gracias quienes están conectados Gracias también, gracias por los saludos en el anterior vivo Y que me acompañaron También personas que no me conocían Que me mandaron mensajes por interno Quiero agradecerles La idea de uno es esa Compartir, pasarlo bien Lo enseñar A lo mejor saben, pero Nunca está de más reforzar un poquito A veces hay tips que no lo sabían Y de eso se trata ¿Se ve bien en ese momento? Que te respondan A medida que el trabajo quede bien hacer ya Porque en el anterior vi que estaba muy hacia mí ¿Ahí? ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí Ya Bueno Aquí hay un fondo ¿Ya? Que este es lo que vamos a hacer primero Este fondo No va a quedar igual Yo quiero volver a repetir No queda igual Porque son momentos diferentes Inspiraciones distintas Tiempos distintos ¿Ya? Así es que Pero la idea y la técnica está aplicada Este es uno que hice ¿Ya? Y vamos a trabajar Acá hice otro Que os voy a mostrar Este es otro ¿Ya? Aquí tienen texturas Bien digo Estampería Esténcil Tintas Es un Un collage De técnicas Y de colores ¿Ya? Así que Vamos Manos Una hora Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Super buena onda Nomás Y positivismo Y que todo salga lindo Lo único que queda Bueno Lo primero que vamos a hacer Lo que voy a hacer Es pintar El fondo Con mis pinceles Royal Mis pinceles Estos son mis regalones De Choice ¿Ya? Vamos a ver Y una brochita también Que se trabe Le quiero dar Colores Tonos dorados Un brochazo Pero también Aquí tengo un medium Este medium es Fastil Que es También mi preferido Siempre lo uso ¿Ya? Yo les dije En el otro vivo Que esto es a mano alzada Esto es libre Yo no estudié Ni pensé En hacer estos brochazos Estos están saliendo En el momento ¿Ya? Esto es dorado Este es un dorado Oro Calypso Sobre el blanco El dorado Es bien translúcido Los metalizados Son colores Translúcidos Pero Cuando se ve Más bonito O más intenso Es en el color oscuro Puede ser un negro Que también Puedan usar ustedes Un verde oscuro Un azul oscuro Los metalizados Quedan muy lindo Y aquí voy a poner Un turquesa Para darle más color Nada más Más Fastil Gotitas de Fastil El Fastil Me deja Translúcida La pintura Me la deja Translúcida Y con otro pincel Vamos con el color Amarillo intenso Es un amarillo Bien fuerte Yo le quiero dar Luz abajo A pesar que Esto va a quedar Súper Cubierto Con otros tonos Pero Es la variedad De Del fondo En realidad Bien Bien Así tenemos El Fastil De nuevo Esto es como cocinar Ahí Y el agua Agua, agua, agua Todo bien humectado Sobre todo Cuando hace calor Ya Entonces Una de las formas Que yo tengo Tengo dos formas De hacer este Este papel Es arrugar Un papel bond Que es el papel Que usamos Por las impresoras Ya Lo arrugo Y lo presiono Ya Lo presiono Arrastro Mi mano Ya Y va quedando Así Otra vez Voy a hacer con bond Y voy a hacer Con diario También me gusta Trabajar con papel De diario Ya Y vamos Cortando Inmediatamente Arrugo mi papel Lo estiro Lo estiro Este es un frotado Ya Ahí Ese es el efecto Ya Aquí le voy a poner Un poco más De dulceza Este me fue un poco El color Ahí Te preguntan ¿Qué tipo de pintura es? Esta es de oro color Estas son pinturas Bien cubritivas Es que yo soy La profesora oficial De oro color Colombia Entonces En Chile Porque hay muchas profesoras Son acrílicos ¿Cierto? Son acrílicos Claro Entonces ocupo Estos tipos De pintura Vamos a humedestar De nuevo Sobre el color Que acabo de aplicar Y Nuevamente Un papel de diario Lo arrugo Y Ahí Y froto Por eso se llama Frotage Frotado Bien Ahí está Entonces los brochazos Desaparecen ¿Se fijan? Todos Están los brochazos Ya no están Ahí Puedo volver A poner ahí Ahí Sigo Y sigo Al final Queda Esto Bueno Yo tengo uno Listo Seco Tengo uno Seco Que tiene Mucho más Azul O sea Claro Azules Oscuros Yo acá le puse Turquesa ¿Ven? Pero acá le puse Azul Y turquesa Vamos a limpiar ahí No quiero secar Vamos a empezar A pasarlos Paso a paso Seco Porque Eso demora Y vamos a trabajar Sobre esto Y luego Pasamos a otro Bien Tenemos seco ¿Cierto? Bien El dorado Todavía lo vamos a ocupar Lo primero Que quiero hacer Es contarles Que tenemos Este tipo De Vamos a poner Los lentes Este es Mr. Blue Masseter Dice Colorsian Tenemos Shimmer Mister Que son más Con destellos Son como más Metalizados Estas tintas Son preciosas Tenemos el Amarillo Esto se puede usar Con agua Con alcohol Y podemos usar Estos también Son duraderos En el tiempo No le baja La tonalidad Eso es súper importante Porque A veces las tintas Bajan la tonalidad En algunos casos Bien Voy a comenzar Entonces Con el color Amarillo Para darle luz El amarillo Por ahí Por ahí Acompañado Del amarillo Voy a usar El color Magenta Al mezclar Con el Vamos a probar Afuera Primero Ahí Al mezclar Con el Amarillo Se provoca Un Anaranjado El agua Vamos a poner Agüita Esto empieza A correr Solo Mira lo que va a pasar Se fijan Que va quedando Como anaranjado Y yo Si quiero ponerle Un poco más Lo que me gustó Le pongo más Ahí Bien Entonces Quiero poner también Un Lila ¿Por qué no? Lo agito Lo pruebo Ahí 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 Bien Mira qué cosa más linda Y me encantan los colores Con esto van a Disfrutar Un montón Porque van a querer Hacer más trabajos Y más trabajos Porque uno a veces Quiere seguir Quiere seguir creando Cada una Tiene su habilidad Para crear ¿Verdad? Cuando nos gusta Todo lo artístico A veces nos salen Trabajos Con resultados Impredecibles Nosotras mismas Nos asombramos Quiero acercar bien Allá Se ve bien ¿No hacer El trabajo? Sí Quiero que se vea cerca Esto lo vamos a hacer Ahí Ahí sí Ahí sí Ya Ahora me queda más tranquila Tenemos entonces Este trabajo Mira qué lindo quedó Porque tiene Blanco Este color Lo voy a Como lo hice en la mañana También hice este trabajo Ya Tenemos dos opciones Dejarlo tal cual Y secarlo Pero que se seque naturalmente Y con el mismo secador Empujar un poquito Mira Bueno Yo Lo dejé secando Toda la noche ¿Ya? A este Le voy a poner el diario Y suavecito Suavecito Va a bajar un poquito Pero Ahí Mira qué lindo ¿Ya? Vamos a sacar otro diario Este trabajo Es así Aquí no necesito arrugarlo Ahí Vale Saco mucho Ahí Ahí ¿Ya? Me gusta Se fijan que todo Es impredecible ¿Ya? Me gusta Harto Ahí a lo mejor Le falta un poquito Y ahí es donde uno Tiene que decir A ver qué color Le pongo ya Voy a poner un amarillo Ahí Listo Y le voy a tirar agua El agua aquí está Lo voy a poner Con esta red ¿Ya? Pásame Ahí encima está Y el agua Y el agua Se la tenía aquí El agua ¿Y por qué está ahí ahora? Preguntan ¿Cuál era el producto? Los productos Estaba echando Un spray Ese es Atomizador Toma Leen tú por mientras Léelo por favor Fuerte Se llama mix media No Decor media Mix Mister Atomizador Voy a mostrar Sí Las características Que tiene ¿Qué características Tiene? A ver Ahí sale Voy a poner el otro Que está seco Bueno Sigamos Atomizadores De nivel Profesional Permanentes Sin ácidos Y a base A base de agua Altamente concentrados Aquí tengo otro Que está seco Se fijan que todo Distinto Ya Yo aquí le apliqué Este que es Chimer Que significa Que es brillante Chimer Brilla Tiene unos destellos Mira Si se fijan Tiene unos destellos Ahí Sí Se ve Ahí Es muy lindo También Que me encantan Los fondos Mira que lindo Que es Que gana Trabajar en él Pero está Yo lo quiero dejar así Para que seque No lo puedes dejar allá Para que seque bien Y hacer algo en él Como este ya está seco Vamos a trabajar aquí Bueno Pasamos a hacer Los stencils Los stencils Eso ya no Con los stencils Nosotros podemos trabajar Para que no se me van a olvidar Para que no se me van a olvidar Los stencils Miren que cosa más linda Esto los vende Marcela De el omnium El omnium Se llama la tienda El omnium Se llama la tienda Algo así No olvido el nombre Ya le voy a decir Ya al final Pero Tiene muchos diseños Hermosos Para que no se me van a olvidar Para que ustedes La vayan a ver Bueno Vamos Le quitaremos uno de ellos Y siempre quejo un color Que sea contrastante Con lo que hay abajo Por ejemplo Aquí de ahí De todo un poco Sí Pero no hay lila O no hay De este Que brilla Vamos a poner un lila O un turquesa fuerte Este es azul Cien Patricia Aguilar Hola profes Saludos desde Costa Rica Muchas gracias Patricia Saludos también Gracias Alicia García Hola amiga Hermosa tu técnica Gracias Gracias Alicia Cariños Ya Aquí para que no me quede esto Yo puedo volver a poner algo ahí Lo sobrepongo Aquí nada es Perfectito Ahí Ya queda un efecto bien simpático Voy a poner algo ahí Con amarillo Se fijan que empiezan a salir Cosas distintas ¿Ya? Ahí Sigamos Aquí voy a poner Este Este no Ahí Con amarillo Griselda Rojas De decir alguna pregunta O saludo Y va a seguir trabajando Mira que simpático Quedó este Ya Aquí tengo una Aquí tengo una mallita Que me regaló mi amiga Carmencita En un seminario de ella Todavía la conservo Carmencita Y me ha servido de mucho Y aquí vamos a poner más amarillo Yo creo que el amarillo Es que más le da Una tonalidad clara Pero por aquí vamos a poner Eso Eres baby now Te mando saludos desde Colombia Muchas gracias Muchas gracias Y puedo sobreponer Mira Puse este Y voy a poner un amarillo encima Esto es puro invento Si se sale la gracia de esto Mira Voy a repetir por aquí Este otro También lo que va a ser En Magenta Podría ser Ahí Y le voy a poner amarillo Para que quede anaranjado Ya Ahí Mira que lindo Uno Dos Por aquí también Podemos probar Ahí Ya tenemos amarillo Lijamos otro Un Este La superficie es madera ¿Verdad? Es madera Sí Los bastidores Los tiene Marcela Vázquez Ella nos provee De los bastidores Mira que se pegó No De vuelta Ahí Ya En realidad Lo voy a poner alto amarillo Porque es como más grande De luz Y otro diseño Por acá A veces Alguna parte Solamente Pero si se fijan Que todo va con las tintas Aquí quiero hacer algo anaranjado A ver Primero el amarillo Y encima Le pongo el Magenta Aquí ya no le pongo Agua Ni alpone Nada de eso Esto es solamente La 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 tinta Pero Se fijan que queda La marca Del Del Esténcil Entonces yo la borro Ahí Espero que no se vea Eso cuadrado Aquí voy a poner Un are Encima Mira Si nos entusiasma Pero ya no va a entusiasmar Mucho Si no me va a pasar Me va a pasar Pero alcanza Ahí Ya Listo Tenemos nuestro trabajo Ahí Le falta un poquito Pero puede ser con otro Con otra oscilla Ya Listo Listo No Entretenido Entretenido Mira Pongo así No me hay Listo Ya Entonces le doy luz Donde yo quiera Cuando quiera marcada El esténcil Que es eso Limpio Nada más Y ahora voy a secar Vamos a secar Vamos a pasar Al otro lado Secamos De esto Aquí Los esténciles Con tintas En papel de diario Cuando se termine De trabajar Antes de ir A lavarlos ¿Ah? Porque si no Pueden manchar La alfombra Los muebles Voy a secar ¿Estás con una vera? Ya Te dice Excelente técnica Cariño Muchas gracias Muchas gracias Saludos También Lilián Tullián ¿Cómo? Lilián Tullián Ya Cariños Desde Buenos Aires Argentina Muchas gracias ¿Cómo se llama La técnica? Este es Mix Media Arte Mix Media Voy a bajar Es Arte Mix Media Todo lo que sea Con texturas Con tintes Colores sobrepuestos En este caso Lo estamos haciendo Con tintas Bluemister De Deco Art Americana Y Esténciles Hasta el momento Estamos en Spark Coat Lilián Tullián Teh Fíjense que no baja la intensidad del color, para nada, entonces ahora yo para curar un poquito la causa, parece que este es una pistola de calor, pero no quiero demorar ni más. Oye, ¿qué medidas tiene la madera? 40 por 40, a Marcela los vende como bastidores, llenar y colgarlos, estoy limpiando algunas partes que falta secar, para dar paso al, bueno, lo que le voy a poner yo acá, es un pajarito, que lo recorté de la estampería, ya, de esta, de todo esto. Estas hojas que les mostré hace poco. Lo recorté, lo tengo listo, lo sellé, hay que sellarlo, porque yo le quiero dar un acuarelado, entonces hay que sellarlo. Vamos a pegar ahora, vamos a pegar. Primero que nada, uso cola serina, que esto es muy bueno para la estampería, lo tiene Praven. A mí me encantó, me encantó. El pincel que esté, el pincel que esté seco, porque si está húmedo, no nos sirve. Jess Vivian dice, es una técnica libre, ideal como terapia en estos tiempos que estamos viviendo, me encantó, muchas gracias. Por supuesto, toda la razón Jess, ¿cómo estás Jess? Parece que estuviste en algún seminario conmigo, me suena muy conocido tu nombre. Así es pues, el arte nos distrae, nos hace volar de repente, es nuestro paréntesis. Porque todos tenemos diferentes vivencias, todos, diferentes cosas que nos pasan. Ahora en común tenemos esto de la pandemia, que todos nos están de repente angustiando, pero tenemos que tener una salida, y esta salida es muy buena, el arte. ¿Quieren saber las tintas? Ah, las tintas, bueno. Les voy a mostrar para qué. Estas son las tintas. Eso, las tintas, maravilloso. Y eso, que hay más colores, hay muchos más colores. Esta es el Chimmer Mister, que es brillante, y el otro, que sale el otro, cualquier álbum, que no sea brillante. Este que no sea brillante, este. ¿Parece? Sí, más gente. Sí. Y este es Mister Promisator. Atomizadores. Claro, es que está en otro idioma. Uno. Ya. Yo pongo un plástico. Ya, y con una tarjetita. Siempre tengo una tarjeta para, para mis trabajos, para las, para las servilletas también. Y ahí, se pasó un poquito. Vamos a limpiar ahí. Listo. Ya. Listo. Esto está sellado. Sellado, porque no puedo pintar. No, 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 no es conveniente pintar sobre la, el papel directamente. Porque si queremos darle algún efecto especial. El papel, el papel puede absorber. Ahora voy a pintar este pajarito. Con mis pasitos, para que no ocupe espacio. Porque las bandejas andan volando con el secador. Y este también, pero no ocupa espacio. Ya. A este pajarito, vamos a secarlo bien, si está seco. Ya. Ya. Está sellado, así que no pasaría nada. Si no estuviera sellado y yo pinto, al estar la cola serina húmeda, empieza, floppy. No. Empieza a levantarse. Entonces, ahora voy a poner un poquito de amarillo en un vasito. Voy a pintar con estos mismos, mira. No solamente lo vamos a usar como spray, sino que también como acuarelado. Le pongo un poquito de agua. Y voy a usar también el magenta. Aquí está. Magenta. Aquí las manos, olvídense. Pero, es arte. Es arte. Hay que disfrutar. Ya. Esto, esto. Lo vemos ahí. Bueno. Voy a pintar de amarillo. Todo el cuerpo el pajarito, ¿ya? Mira cómo cubre. Da lo mismo si me paso para el ojo, da lo mismo. ¿Ya? Tupa este pajarito, ahí. Entonces, estoy pintando sobre el papel de estampelía. Ahí. Carolina Baeza te dice, hermoso el trabajo. Saludos desde Asunción, Paraguay. Muchas gracias, Carolina. Saludos también. Gracias por estar acompañándonos. Sobre este, por el magenta, le doy encima. Al magenta le voy a poner un poquito más de agua. Y el magenta se convierte en anaranjado. Mira. Ahí. Vamos a hacer esto ahí. Ahí. Se fijan que podemos trabajar con estos atomizadores de otra forma también. Tulsi Demi preguntó si se puede hacer con acrílico aguado. También. Claro. Disculpásele que aquí yo quería demostrar que también cuando se compran estos atomizadores, pueden ver que tienen diferentes funciones. No solamente atomizadores, ¿ah? Como atomizadores. Le voy a dar otra vueltita más. ¿Ya? Mira. Quedó más oscuro ahí y más clarito acá porque le puse más aguado. Y aquí está más suavecito. Bien. Le voy a dar unos toquecitos ahí. Ya. Lo voy a dejar secar. Vamos a pintar la rama. La rama sí la voy a pintar con un color café. Este color café se llama piel mulata. Tiene un destello también este color café. Es muy bonito. Está un poquito que lo vamos a usar así. Es como un café dorado. Es como un café dorado oscuro. Pero le voy a poner más agua. Porque si no me va a quedar muy oscuro. Ahí. Con eso es suficiente. Ahí. Bien. La cosa es que me quede traslúcido. Ahí va. Ahí va. Mónica Vera desde Bolivia. Hola, buenas noches. Excelente técnica. Muchas gracias. Qué bueno que les gusta. Ahí. Ahora. La última parte. El ojo. Y las garritas. El ojito. Ah. Falta otra vez el piquito. Este. Ajá. 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 Es que me están los pinceles. Estos están nuevitos. Ahí. Ahí vamos. Ana Isabel de Apelo. Qué lindo proyecto, profe. Está quedando maravilloso. Gracias por enseñarnos. Besos. Qué linda. Qué bueno. Yo feliz que les guste. Porque de eso se trata. Uno quiere compartir. Y lidiar que les guste. Todos los proyectos que han hecho mis compañeras, mis amigas, profesoras, han estado muy lindos. Muy lindos. En realidad. Ahí. Mirella Reyes dice, gracias Chile Presente, apoyando el Inna Técnica. Por supuesto. Muchas gracias. Janelle Ferrier. Hola, Janelle. Al fin. Acá acompañándote, Ori. Excelente clase como siempre y como todas tus clases. Ay, la Janelle es día de los hornos. Sí, pues. Nos acompañamos, ¿no es cierto, Janelle? Sí. Y en los recuerdos de los hornos. Ya. Listo. Este pajarito. Me falta un poquito ahí. Mientras se seca voy a hacer un stencil también. Arriba. Y vamos a orillar. Cuando trabajamos con liner, siempre es punto de tinta. La pintura no puede estar espesa. Pero tiene que pintar. Entonces se le pone agua a la pintura. Pero hay que llegue a un grado que podamos pintar. Entonces para eso probamos. Vamos a sacarle esto de aquí. A ver. Elga Maus. Ya. Bello trabajo. Gracias por compartir su arte. Muchas gracias, Emma. Martita Torres. Hola, Orieta. Lindo trabajo. Bello, bello. Cariños. Muchas gracias, Martita. Ani Ferrada también te dice que está muy bello, bello. Gracias, Ani. La falda de alquilar. Qué técnica más maravillosa. Claro, para que ustedes también practiquen estas técnicas. Eso es muy entretenido. Estoy dando un poco de gol de para que se distinta el cuerpo del tronco de la remita en realidad. Bueno, ahí le voy a dar un... Ahí. Aquí voy a voltear. Ya, ahí. Bueno, el mix media es permitido trabajar con plumones, ¿ah? Estoy acostumbrada a trabajar con pincel, pero da lo mismo. Si para mis alumnas de mix media les permito que trabajen con plumones. También les he enseñado a usar este liner. Hemos hecho rosas también. Bueno, ya. Bueno, ya estamos acercándonos ya al término de esta parte. Listo. ¿Veis? Como cambio de guillado, ¿ah? Le vamos a dar un punto de luz en el ojito y estamos listos. Es un acuarelado en realidad. Es un acuarelado. A ver acá. Pero... Con este... Terminar aquí que me faltó. Ya. Todo eso. Listo. Ahora, le voy a poner un stencil central. Ah, el punto de luz. El punto de luz es con el liner o con la parte de atrás del pincel. ¿Verdad? Con color blanco. A ver. Marcela Delgado. Te dice, muy lindo, Ori. Secas todas nuestras profes. Marcela. Hola, Marcela. Gracias. Muchas gracias. Marily Rivera. Saludos desde Puerto Montt. Marily. Hola, Marily. Gracias. Anita Zamorano. Se ve maravillosa. Hermosa, la amiguita. Yo las voy conociendo de nombre a todas. Ojalá que algún día, cuando podamos encontrarnos, nos conozcamos, ¿verdad? He conocido bastantes personas muy agradables. Solamente por Facebook. Pero nos acompañamos igual. Voy a secar. Voy a secar. ¿Cuántos? 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 Ya. Está bien. Está muy bien. No le vamos a poner mucho a estas cosas porque es fuerte el calor y se puede levantar esto. Ya. Listo. Ahora, con mi lápiz de carboncillo, le voy a poner toda la orilla. También lo podría hacer con un flotado, con un pincel angular, pero no me voy a demorar en eso. Vamos a hacer más, esperando demorar la causa. Y como es mix media, está permitido. La consulta, ¿el ave la vas a sellar con algo? ¿El ave? 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 ¿No absorbe la pintura? Bueno, no absorbió porque yo la sellé. Primero la sellé. Lo que pasa es que la tenía sellada. La sellé antes para avanzar, en no demorarme en sellar, secar. Entonces, yo la tenía lista. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, acá está el brillo al agua. A ver, ¿qué quiero comentar? Este brillo al agua, dice brillo al agua, pero si yo lo uso con bastante agua, no queda brillante. ¿Ah? Y si lo quiero brillante, lo uso directamente del frasco. Entonces, al sellar, se provoca una película que no traspasa el papel. Por lo tanto, yo puedo jugar con agua aquí, con colores, y va a quedar encima de la superficie. ¿Mm? Eso fue lo que sucedió. Vamos a partir de esta parte y terminamos, ¿ah? Ahora voy a hacer el stencil. Listo. Con mi dedito. Así de simple. Partamos ahora con el stencil. Este stencil me fascina. Uy, andaba hace tiempo detrás de este stencil yo. Lo tiene Marcela Vázquez. Vamos a hacer un stencil aquí. Ahí. Entonces, vamos al stencil. Vamos a descargar primero. El stencil yo lo uso así como casual. Es decir, por aquí. ¿Vale? 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 Ahí está. Ahí. No es que ocupe todo el stencil, ¿ah? Voy revisando. Si me gusta, bien. Y si no, sigo. Que no quede nada ordenadito. ¿Vale? Además, le hago una sola mano para que quede esfumado, que no quede tan marcado. Voy a hacer otro por acá. ¿Vale? Descargo. Descargo. Se descarga. Estos pinceles son para, para stencil. Son, este es, Crafted Choice. También es Choice, ¿ya? The Royal. Podemos usar este un poquito más, más ancho. Después seguimos con otro. Vamos a poner por acá. Ahí. Vamos. Lo ideal es que estén secos los, los pinceles, porque si no, el agua del pincel se va a meter entre medio del, ahí, del stencil. Sí, perdónenme mis manos, pero no queda otra. Y así me gusta trabajar. Listo. Ya. Me gustó. Entonces ya, con el blanco le dio bastante luz. También el motivo que está como con una rejita de jaula, ¿no es cierto? Vamos a poner un poquito aquí, un poquito nada más. Ahí. Listo. Y para terminar, ahí. Ya los otros stencils están, se fijaron. Se lo hicimos con la, con los atomizadores. Ay, mis, media vez, pero para, para volarse. El último. Ahí, ya, se acabó. Nada más. Ya, ahí estamos con ese y ahora, lo que queda es hacer unos arabescos y el, este, este se me había quedado en el tintero. Vamos a limpiar, porque está con, ahí, saludos. ¿Tienes saludos nuevos? Bueno. Margarita Tic. Hola, mi querida Ori. Acabo de entrar. Hermoso el trabajo. Margarita, mucho gusto, Margarita, de oírte. Margarita de Colombia. Ya. Gracias, Margarita, que estés bien. Patricia Carrizo. Precioso trabajo. Cariños, saludos desde Antofagasta. La perla norte. Qué lindo, Margarita. Quiero ser precioso Antofagasta, me imagino. Yo no lo conozco, pero, por lo que he sabido, voy a descargar un poquito más. También que no se note tanto, que le falte un pedacito también, puede ser, voy revisando. Ah, se está confundiendo con el otro. Ahí. Anita Zamorano te dice, me encantó los fondos, quedé enamorada. Y el trabajo completo, como todo lo que haces. Gracias. Proceder es la mejor. Anita, tenemos que trabajar con esto. Es muy lindo, te va a encantar. Para distraernos un poco. Es que me conocían en la faceta, yo siempre pintando ciñas, porque me pedían ciñas. Y ahora, bueno, se dio esta posibilidad. Ya, hasta ahí el estén, sino si no sigo, 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 sigo. Y lo último que queda es estos arabescos. A ver, vamos a probar primero esta cosa. Ya, vamos a hacer unos arabescos. Ahí. Ahí. Tomo de nuevo. Y le vamos a hacer una aquí, una más chiquita, porque ya tiene muchas. Ahí. Cada arabesco tiene un puntito. Ahí. Lo puedo volver a retomar, porque aquí quedó no muy redondito, mira. Ahí. Ya, ese también. Puntito. Puntito. Vamos. Ahí. Cuando no queda bien, uno inmediatamente, cuando está seco y fresco, lo podemos, ahí, pasar. O con un mondadientes, mira, abajo tengo mondadientes. O eso es para los, ¿cómo se llaman los anticuchos? No, ¿cómo se llaman estos? Para los. Palos de brocheta. Para los brocheta. Qué anticucho. Ya me dio hambre. Ya. Ahí. ¿Ya? Listo. Nada más. Tampoco lo vamos a recargar. Hasta ahí llegaríamos. Entonces, yo puedo reconer, ahí. Puedo ir limpiando donde no me guste que quede muy grueso. Ya. Entonces, eso. Ahí. Ahí. ¿Ya? Y eso se va a poner transparente. Bueno, hasta ahí estamos. Yo creo que hacerle más sería mucho, así que voy a repartir este nomás. Ahí. Aquí le falta un poquito. Y ahí estamos. Lo voy a dar vuelta para allá. Espero que les haya gustado. Un poco rápido nomás. Aquí teníamos los... Ah. Quedan diez minutos. Mira, aquí teníamos primero los... Las brochazos con el medium. Que yo fui goteando, ¿verdad? Rochazos, agua rociada y los papeles. ¿Ya? Y luego de eso... Comencé con los... Con los atomizadores de diferentes tonos. ¿Ya? Eh... Lo sequé. Lo... Lo... Le puse un poquito de papel. Y también hice stencils con los atomizadores. Pongo el stencil y voy atomizando. ¿Ya? Luego, esto es de estampería. Que es la parte de... De la hoja de estampería. Que es una... Que tiene todos estos... Como si fuera papel de diario o de libro, ¿ah? Recorte la forma del pajarito. Lo sellé. Y luego... Pude hacer este acuarelado. Bueno, vamos a... Ya que vieron mi proyecto, que está terminado. Voy a dar algunos avisos. ¿Dónde está el... Un poquito para los avisos. Aquí está. Bueno. Quiero agradecer nuevamente... A... A... Vega Manualidades Internacional. A David Becerra. Por la posibilidad que nos dieron... De compartir en Chile con... Y a través de... De otros países también. Porque... Esto es... Eh... Mundial. Yo diría mundial. ¿No? La conexión es grande. Y eso es lo que importa. ¿Mm? Que atraviese fronteras. Ahí estamos. Me voy a sentar un poquito. Y también a Rina. A Rina. Gracias, Rina. En realidad, me siento súper honrada de... De que me hayas invitado... A esta... Vega Manualidades Internacional. Eh... Feliz de compartir con otras profesoras. Y poder compartir esto hacia nuestros alumnos. Y personas que... Nos siguen... Eh... A través de Facebook. O Instagram. ¿No? Les voy a dar... Algunos datos. Tengo Facebook de Praven. Es Tienda Praven. Ahí está. Ya. Eh... Tenemos... No, tengo que parar. Tenemos también... Instagram. Tienda Praven también. Mi Facebook. Orieta Arenas de... Instagram. Arroba Orieta Arenas. Y quiero agradecer también a Desilar. Desilar es también... En Viña. Son distribuidores de decorar americana. Ya. Y su página es... www.desilar.cl En Instagram. Arroba Desilar. Y a Marcela Vásquez. Es en su tienda Ideas para Crear. Ahí estaba. Ella hace los stencils. Tiene bastidores. También es tienda de manualidades. En el Omnium. Ideas para crear en Facebook. Y en Instagram. Es Ideas para Crear. Entonces... Entonces... Yo creo que estamos listos. Parece que me adelanté. Pues podría terminar el trabajo. El otro. Espero que les haya gustado. También quiero... Bueno. Acá están los otros. Que se senten en la mañana. Este es el otro que había hecho. Sé que no queda igual. Pero es la idea. ¿Ah? Es la idea. ¿Sí? Claro. Falta el stencil ahí. Es el peso para el lado. El stencil a lo que hay. ¿Mhm? ¿Cuánto queda? Cinco minutos. Entonces voy a hacer ese stencil. Vamos a hacer ese stencil. Y... Voy a demorar cinco minutos. Para que podamos hacerlo. Jajaja. Bueno. Ahora después viene Rina. Benalides. Con otro proyecto muy lindo. Así que vamos a darle paso a ella. ¿Están siguiendo los stencils? No, cierto. Yo no sé cuál ocupar. Así estoy. ¿Ah? Mira. Es como me faltaba eso. Lo vamos a hacer. Lo voy a hacer con... Esta vez con... Con acrílico nada más. ¿Ya? En forma redonda. Ah, pero este tenía... Este tenía... ¿Cómo se llama esto? Agua. No. Lo voy a usar solito. Vamos a usar. Espera. Justo a lo despacito nomás. Ahí. ¿Ya? Estoy dando un stencil en el cuerpo del pajarito. Así como un caché. ¿Ya? Eso. ¿Ven que le faltaba algo? Algo que faltaba. Ustedes no me decían nada. ¿Ya? Ahí estamos, pues, mis niñas queridas. Muy chiquititas, les digo yo a mis alumnas. Ahí. Diendo proyecto para hacer en mis media. Ahora sí nos estamos entendiendo. ¿Verdad? Por ocurrido. Entonces, yo creo que ya más estamos contentas de volver a participar. ¿Ya? Y nada. Buenas noches. Que disfruten este sábado y mañana descansen. Que tengan un lindo domingo y un buen inicio de semana. Bendiciones para todos. Muchos abrazos. Besitos. Me despido porque no hay nada más que hacer. Ahí está. Y nada más que hacer. Y nada más que hacer. Y nada más que hacer.